Yo soy Iriquín y les doy la bienvenida a un programa especial con Karen Sousa, quien está de estreno y quien nos platicará en este episodio sobre todo su trayecto musical, pero también sobre sus próximos proyectos en la industria musical, ahora que es independiente. En este episodio además hablaremos de qué es el amor, de cómo ha trabajado también toda esta parte de conectar con sus emociones. Así que con esto arrancamos aquí en Radio 13 Digital. Bienvenida Karen Sousa por estar aquí en Radio 13 Digital. Es un honor y es un gusto que nos acompañas aquí en cabina. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues platícanos, estás de estreno con un nuevo sencillo que habla del amor. ¿Cómo fue trabajar este tema? Que aparte es una composición tuya. Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo estoy muy emocionada con este último disco. Me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo porque es un camino de mucha evolución. Es el segundo disco que hago de manera totalmente independiente y este es en el que ya mi posición de productora quedó más marcada. Ya venía como produciendo, pero no sola. Esta vez lo produje sola, así que muy feliz. Como bien decís, acaba de salir Sound of the Lovers, que es el último single. Este viernes sale el que cierra el disco y ya va a estar todo el disco subido. Lo fuimos sacando cada 15 días canción por canción, porque realmente se me complicó muchísimo a la hora de elegir el single. Estoy enamorada de todas las canciones, así que dije, bueno, vamos a darle su momento protagónico a cada uno y ha funcionado muy bien. ¿Cómo ha sido el proceso de ser independiente en una industria que justo ha transformado también mucho a los artistas? Sí, la verdad es que hay muchas cosas a considerar, ¿no? Primero, la música que hacemos, que no es, digamos, de lo popular, lo comercial. Entonces, hablar en términos de industria, ya estamos como un poco en un camino paralelo, ¿no? Vamos un poco contra la corriente. Entonces, eso es, creo, el primer gran punto a considerar. Y luego, creo que son cosas que decantan, ¿no? Yo ya venía como con ganas de tomar las riendas de este proyecto y cuanto más te involucras, más te parece a vos, ¿no? Entonces, más decisiones podés tomar en cuanto a los arreglos, en cuanto a lo que se dice, cómo se canta y creo que eso refleja más el espíritu del artista. Exacto. Y que básicamente tu carrera ha sido como un proceso de mucho del amor. Bueno, justo este último sencillo, pues, es una expresión sobre el amor, pero para Karen, ¿qué es el amor? Bueno, es algo que llama tanto la atención que no puedo parar de escribir sobre, ¿no? Es algo muy loco y creo que es el motor que todos tenemos como impulso para estar aquí. El amor por nuestra profesión, el amor por nuestros amigos, el amor en general, ¿no? Me parece que es el gran motor, entonces, siempre homenajeándolo con las canciones, con las letras. ¿Qué te asombra del amor? Bueno, la sorpresa, la cantidad de historias que pueden haber, que de hecho esas historias también se reflejan en comentarios, hay veces que escribo letras y me escriben en comentarios, me pasó exactamente lo mismo, esta canción la escribiste para mí, no puede ser, hablas de mi historia. Claro. Me empezó a pasar sobre todo con el segundo disco, que es cuando empezamos a escribir canciones. El primero es como el disco de covers, digamos, de homenajes, es el Essentials 1, pero ya es el segundo que escribimos canciones, sobre todo con una en particular, empecé a recibir muchos comentarios, una que se llama Paris, que es como un amor prohibido, entonces eso traccionó mucho en la gente y bueno, nada, ahí confesándose conmigo, ¿no? Claro. En comentarios o en DMs o en mails o en lo que sea, y me pareció muy interesante, entonces creo que hay tantas formas de amor como combinaciones entre personas y eso es algo muy rico, muy abundante y creo que infinito. Y que lo tienes muy claro en uno de tus temas, ¿no? Que se llama lenguaje del amor, más o menos así la traducción, pero que en tu carrera siempre han estado las diferentes aristas de cómo se vive el amor. Sí, justamente con esa canción hay un doble sentido que buscamos, ¿no? Que es el, para nosotros es la música, el lenguaje del amor y también esa canción habla de un tipo de amor muy, a ver, es como una cosa muy hollywoodense, muy rosa, como dicen acá, algo que nunca a nadie le pasó, pero que se vive como de otra época, se vive como en una gran fantasía y el remate de la canción es eso, ¿no? Es, da cuenta un poco de cómo vivo yo, vivo como en un mundo paralelo de fantasías en general, entonces es justo el puente habla de eso, de ese pequeño paso entre lo real y la fantasía. Para Karen, ¿qué tan fácil o qué tan complejo es desnudarse? Y te lo pregunto en relación a tu canción de I'm Naked, que básicamente es como desnudarse, pero para ti, ¿cómo es desnudarte en el amor? Bueno, a ver, es complejo. I'm Naked habla en realidad de una... es como un reencuentro, ¿no? Es como una persona que quedó en el pasado, que no pasó en el pasado, pero que era obvio que en algún momento iba a pasar, todos sabían, ¿viste? Como todos te dicen, che, pero tal persona y vos... Y pasa el tiempo y hay otras parejas en el medio y hay como un reencuentro, ¿no? Entonces el estribillo justamente dice, acá estoy, ¿no? Como totalmente para vos, totalmente expuesta, como en sentido figurado sería estar I'm Naked, ¿no? Y bueno, creo que nos cuesta, o sea, yo noto que cada vez nos cuesta más eso de abrirse, de sentir. Estamos en un momento histórico que cuestan un poco las relaciones, creo que el encierro también nos ha perjudicado bastante más en cuanto incluso hasta salud mental y muchos temas que yo creo que hay que empezar a considerar porque el hecho de estar aislados y no tener ese abrazo, ese encuentro, ese contacto directo y real, creo que nos aliena un poco, ¿no? Entonces eso también juega en contra al sentir, que es algo para mí fundamental y creo que para eso estamos. Ese sentir trae sufrimiento y yo sé que cuesta, pero si no, ¿para qué estamos, no? Y sobre todo a la mujer le cuesta más trabajo el ser tan clara y determinante en diferentes aspectos, no solamente en el amor. Hemos visto la revolución de la mujer también en esta lucha por ser más franca, luchar y romper cadenas en este proceso donde el hombre oprime demasiado de repente, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de que nos cueste, yo nunca tuve una visión como de separar géneros ni hombre y mujer, ni géneros musicales, ni nada. O sea, para mí es todo válido, es todo lo mismo. Nunca tuve ese planteo. Por eso creo que también soy bastante mandada, como arriesgada, como que voy, no lo pienso dos veces. Ese impulso que por ahí es un poco inocente es lo que me lleva para adelante. Sí, hoy es más fácil en muchísimos aspectos en cuanto a lo musical. Hoy es más fácil porque cuando yo empecé necesitabas un sello decográfico, entonces era otra forma en la que se generaban las cosas. Hoy día para todos es muchísimo más simple, para hombres, mujeres, para quien quiera compartir su arte es muchísimo más fácil. Exacto. Y que también dentro de esta industria has tenido esa delicadeza de invertir mucho en diferentes géneros, en el bolero, en el jazz y justo en Hay Amor me parece que es una melodía súper deliciosa con la que uno puede disfrutar perfectamente una velada. Muchas gracias. Sí, es una canción que le tengo mucho cariño. Me metí un poco en el mundo del bolero, siempre me gustó, ¿no? Pero estos últimos años estuve explorando un poco más sobre toda la etapa de los tríos, los tres reyes, los tres haces, los tres caballeros, los panchos, que es la época que más me gusta, ¿no? Entonces me estuve, de alguna forma, cuanto más escuchás las cosas, también te vas empapando de esa manera de decir las cosas, de esa cadencia. Y Hay Amor fue, la escribí en 15 minutos, fue una locura. Y también, como te digo, de así, de inconsciencia, de mandarme a escribir una canción en un género que nunca, digo, ni siquiera lo profundicé tanto cantando primero homenaje. Fui, me mandé, la escribí y la verdad que ha dado muy buenos resultados. Es una de las más escuchadas del disco. Eso quiere decir que sí gusta. A mí me encanta y es una canción súper, súper I Am Naked, súper de acá, me saco el corazón y te lo doy, ¿no? Entonces creo que eso también atrae mucho. Y que con Embrujo también pasa lo mismo. Justamente los arreglos musicales los refrescas tanto que de repente parece como si fuera una nueva melodía y una nueva canción. Digo, ya uno cuando escucha la versión original dices, es una explosión de emociones. Sí, totalmente, Embrujo me encanta y también me gusta mucho la idea de que las nuevas generaciones conozcan canciones que ya tienen, que ya van para los 100 años casi. Entonces de repente traer una canción de tan lejos y ponerla acá me parece que es un acto de amor, ¿no? Justamente otra vez. Creo que todos deben conocer ese gran cancionero. Hay mucha música para los que no por ahí escuchamos música tan moderna. Yo escucho mucha música electrónica moderna, pero digamos lo que está en la radio es como que me cuesta un poco, pero tengo mucho revisionismo de escuchar cosas de otras épocas, ¿no? Y hay un montón. Y hay cosas que no pasaron al CD, hay cosas que quedaron en vinilo. Entonces hay que revisar también ese cancionero histórico de la humanidad, de donde quieras, de artistas de todo el mundo. Creo que hay cosas muy interesantes. Claro. ¿Por qué te cuesta trabajo escuchar la radio? Porque no empatizo, no la siento. Me gustaría que me suceda porque es lo que se escucha en todos lados y estaría buenísimo que me pase algo, pero no me pasa nada. Claro. Entonces es complejo. Sí hay pequeñas cosas que, qué sé yo, no sé, hay canciones que aparecen, yo le llamo amor de verano, que te duran dos semanas, te gustan dos semanas y después ya, tipo, sacámela. Pero sí, es un poco generalmente, qué sé yo, la música popular cuando yo era chica era nirvana. Entonces cuesta, cuesta ese contraste o radiohead. Hay un contraste, hay algo que va pasando con la música que va hacia un lugar que es motivo de debate y de charlas interminables con todos mis amigos músicos de qué está pasando, qué va a pasar. Es un tópico que siempre sale en nuestras cenas, ¿no? Pero para ti, ¿qué está pasando con la música? Hay un... Creo que, bueno, el arte es el reflejo de la sociedad, ¿no? Y creo que hay una cosa medio de liviandad en cuanto a los sentimientos, entonces la música acompaña a eso. Hay un... Creo que está en TikTok está hablando este gran músico, ya me va a salir el nombre, primero te digo lo que dice. él decía que... que ve como medio complejo esta cosa de que las canciones hoy sean todo como una línea igual y que no haya como un lugar al que llegues, un lugar que estés esperando. Antes pasaba que empezaba la canción y estabas esperando el estribillo o estabas esperando el puente, entonces es como... Digo, no hay un remate, no hay una conclusión, es una cosa que es un banco de sonidos, que es una cosa que no tiene armonía, que tiene un hook por ahí y que... Pero no termina de profundizar y a mí que me gustan los sentimientos fuertes, el drama, el... realmente eso es como... Digo, bueno, esto evidentemente no va conmigo. El gran músico es Sting, mirá el nombre que me vengo a olvidar, ¿no? Él lo explica muy bien y es muy interesante su explicación porque creo que sí hay algo, hay un reflejo ahí de la sociedad de que no te lleva a ningún lado, es como una suerte de loop, todas las canciones están como en el mismo tono, todos tienen el mismo pattern de batería, es como... Cuesta un poco negociar con eso versus, qué sé yo, el nivel de creatividad, de armonía, de melodía que traemos de otras épocas, qué sé yo, no sé, todo lo comparas con Rapsodia Bohemia y es un chiste, ¿no? Entonces es como, eso es lo que pasa un poco, me encantaría y yo sé que va a haber un momento de la humanidad en el que volvamos a... Pero creo que tiene que ver mucho con lo social. Tiene que ver con que cada vez... Y hace rato lo comentabas, ¿con que nos cuesta trabajo a veces ser más claros en muchos aspectos emocionales? Yo creo que más que ser claros nos cuesta más sentir, o sea, sentir y... y dejar evidencia de qué se está sintiendo, ¿no? Hoy creo que las relaciones son un poquito más livianas, no profundizan tanto, eso también está aparejado con las aplicaciones de citas y todo eso, ¿no? Que, qué sé yo, no sé, yo soy muy old fashion y a mí me parece rarísimo, ¿viste? No conocer a la gente así, no sé, me parece rarísimo. Ojo, tengo amigos que se han casado, ¿eh? Se han machado en Tinder y se casaron y me parece... Todas las herramientas sirven, pero sí me parece raro porque yo soy como old fashion, o sea, yo no voy muy con la época, vengo medio por el costado, entonces lo analizo como quien analiza una cosa desconocida, pero lo contemplo y, bueno, y espero que en algún momento todo esté mejor, ¿no? A nivel humanidad, a nivel todo, porque estamos justo también en un momento muy complejo, entonces el arte no puede reflejar otra cosa que no sea esa complejidad y es lo que está pasando. Y que también, y abonado, quiero retomar ahí unas palabras que justo en una de tus canciones que se llama Love is never too late, que mencionas el ríe, viaja y diviértete, que también tiene que ver mucho con el aprendizaje y con esto de abrirte y tener como este panorama de volver a ver diferentes cosas para disfrutar. Fundamental, a mí me parece fundamental. A mí me toca por mi profesión, pero creo que si no de alguna u otra forma lo hubiera hecho porque hay que conocer otras culturas, otra gente, creo que de eso se trata, de juntarnos, de empatizar, de estar juntos, ¿no? Me parece que eso no nos lo pueden quitar y es ahí donde creces, como decís, donde conoces otras cosas, otros lugares, otras personas, eso da mucho crecimiento, eso es vivir, ¿no? Salir al mundo. En esta parte, ¿cuál ha sido el mayor crecimiento que tuviste en tu primer viaje fuera de Argentina? Mi primer viaje fuera de Argentina era muy chica, casi, como que no me acuerdo qué hice ayer, difícil que me acuerde, pero... ¿o el más representativo? No, el primero creo que debe haber sido Disney, que yo odio Disney, así que no sé por qué me llamaba Disney, pero bueno, anyway, el más representativo, ojo, va a sonar un poco por ahí, que lo digo porque estoy acá, pero cuando tenía 16 años hicimos un viaje de hermanas, las tres, vinimos a Cancún, aquí a México, y fue una maravilla, de hecho, porque por ahí en ese momento no lo valorabas tanto, pero ahora hacer un viaje con mis hermanas es imposible, tienen su familia, pero creo que fue de las... Ahí creo que me enamoré de México, o sea, y después tarde muchos años en volver, pero fue eso, ¿no? Como qué momento, qué disfrute, ir al antro, bailar con mis hermanas, esa música de esa época, la música electrónica de esa época estaba a pleno, entonces fue como una súper experiencia. ¿Y retomarías la música electrónica? Sí, de hecho, es algo que hago paralelo, hago cositas paralelo, no, a veces ni siquiera salen a la luz, de hecho, tengo una banda medio gran, que si yo toco la guitarra y canto, con una bocha de reverb, eso lo hago en casa, no nos escucha nadie, o sea, no lo hacemos ni siquiera para mostrarlo públicamente, ¿no? Pero sí, el rock y la electrónica crecí con eso, entonces es algo que me acompaña en la vida y bueno, nada, creo también que está bueno darse esa posibilidad de probar con otros géneros, hoy día como no hay y no están los sellos detrás, en el mejor de los casos, no es que tenés que hacer una cosa y no podés salirte de ahí, que era como tipo, bueno, vos haces pop y no podés salir de ahí porque vas a desconcertar o vas a, qué sé yo, a mí me gustan mucho, muchos tipos de música distintos, entonces trato de hacer cada uno y los llevo en paralelo. Y que al final del día también se ve reflejado con algunos covers que has seleccionado, que se nota la gran gama de música que escuchas y que la adaptas perfectamente, ¿qué tan complejo es? Bueno, en realidad, en primer lugar, lo que tiene que pasar es que me gusta mucho la canción, en segundo, tiene que haber una idea, una idea de superadora, no de superar la canción, eso es imposible, porque son grandes canciones, pero superadora quiero decir de darle algo a la canción, de aportarle algo como para que haya un chiste, como para que haya un guiño, una chispa. Si esas dos cosas suceden, seguimos avanzando, si me gusta mucho la canción y no puedo darle nada, la dejo, ahí juega mucho la supresión del ego, es tipo el capricho de por qué la quieras hacer, no, eso es algo que en la música se aprende y está buenísimo, que es lo que la canción quiere, no es lo que yo quiero, ni el músico, ni nadie, es escuchar lo que la canción requiere, en general, con mis canciones también, con las canciones propias también. Karen, después de 10 años de estar en México, visitar constantemente México, ¿qué busca con México? Es que yo ya no puedo ser objetiva, soy residente permanente, solo de Argentina y de México, es como, siempre digo que son mis dos maridos y no puedo dejar a ninguno de los dos, los amo mucho, Argentina es mi país y es el mejor país del mundo y qué querés que te diga, y México me enamoró y entonces cada vez vengo más seguido, buscando excusas para volver, tengo amigos, es un lugar que siempre me abre los brazos y me siento muy bien aquí, entonces ya más que una búsqueda es una necesidad. Claro. Quiero irme a un tema que se llama Love is not fair, hay una frase que dices, una vez tuve un hombre perfecto, ¿existe el hombre perfecto? Lo que plantea la canción en realidad es el hombre perfecto como el, muchas comillas, ¿no? el que te cuida, el cariñoso, el que se queda en la casa, el que hace todo lo que vos quieras que haga, pero vos no lo querés en definitiva, o no está esa chispa. Entonces, eso es lo que plantea la canción, que sí hay uno que está con vos, pero vos no estás con ese, entonces, como que, eso es la idea general que reúne la canción, que el amor no es justo, ¿no? Porque pasan este tipo de cosas, porque, que sí hay una persona, pero no es justo la que te gusta a vos o con la que, o la que te enciende, digamos. Claro, ¿y en qué momento sueltas una relación así o una pareja que diga, creo que aquí ya no? No, eso hay que hacerlo lo más rápido posible. Pero cuesta. Cuesta, pero hay que hacerlo lo más rápido posible. Sí, 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 claro que cuesta, no lo digo en un lugar de, no, no, no. Claro. Pero sí, no se puede, no, incluso no le hagas perder tiempo a la otra persona tampoco, ¿no? Exacto. Yo creo que hoy que hay tan poco tiempo para todo, me parece que lo mejor es, nada, juntar valor y sí, yo creo que sí porque puede haber otra cosa o no, o por ahí es estar solo, ¿no? pero también darle la posibilidad a la otra persona de que encuentre a alguien que realmente sí, sí sienta ese match. ¿Me ha pasado? Sí, a mí me ha pasado cada cosa, la verdad. A mí me ha pasado de todo, por eso escribo tantas canciones, ¿no? Y creo que también eso es, bueno, es como el tango, dicen que hay que sufrir mucho para escribir tango y voy en ese camino, ¿no? Por ahí dentro de 20 años más termino escribiendo tangos directamente. Ya con los boleros ya hay un camino ahí bastante dramático, ¿no? Hay una búsqueda dramática, pero sí, y las que no, me las invento. Y justo con mi amiga Pamela que también cuentan un poquito sus historias, hay una canción del disco anterior que se llama Rhythm and Blues, que es una historia de ella que a mí siempre me gustó mucho y le dije, escribamos esta canción, me parece que es muy interesante, ¿no? Y ese juego de palabras que Pamela hace que es muy inteligente, que I'll keep the rhythm till I get the blues, ¿no? Voy a seguir estando con vos, es la historia de un amante, el señor estaba casado, ya no está en este plano, así que se puede hablar de él. Y la onda era que en un momento se sufre, en un momento se empieza a sufrir, entonces me voy a quedar contigo, nos vamos a divertir, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, hasta que llore, till I get the blues. Entonces, creo que entre las dos tenemos un historial de canciones y de ideas y lo que no nos ha pasado lo inventamos, que también es muy divertido. Claro, porque justo dices, el amor no es justo. Exacto. Para ti ha sido justo. ¿Qué es eso? La verdad, para alguien, digo, es raro, es raro, las relaciones son raras, es raro. Lo que sí, lo que sí me apasiona es esto, es escribir canciones, ¿no? Me parece que que me dé la posibilidad de escribir canciones ya hizo justicia. Para mi vida personal, la verdad que no, no, no pretendo demasiado nada. Lo que sí es seguir escribiendo canciones con las que la gente se pueda sentir relacionada y cantarlas y que se vuelvan parte del soundtrack de su vida o de su relación con alguien o que los acompañen en sus soledades. A mí me pasó mucho en pandemia eso, ¿no? Que mi música, me escribían que los acompañaba en ese momento de encierro. Digo, mientras el amor me dé letra para seguir escribiendo canciones, yo con eso ya estoy bien. ¿Cómo viviste la pandemia? Bueno, al principio fue raro porque tenía una gira enorme por delante, tenía la gira más grande de mi vida, iba a volver a China, iba a estar un mes girando 30 ciudades, pero era una cosa demencial que creo que ni siquiera lo iba a poder hacer, pero sí, al principio fue ese impacto de, bueno, no, de quedarse quieto, ¿no? Que yo soy bastante difícil de amarrar, entonces fue raro. Y justo tenía el Language of Love que salió en marzo de 2020, entonces, bueno, este disco salió, salió un single y después salió el disco entero y me empezó a escribir la gente de tipo, sabemos que acaban de sacar un disco pero no nos abandones, se nos hizo costumbre recibir tu música nueva, entonces me puse a revisar, siempre hay cosas en una computadora o en un disco externo guardadas que se pueden empezar a compartir y entre canciones en vivo, shows en vivo, volví un poquito a la electrónica con mi amigo Joe Cusica, hicimos una trilogía ahí, Summer Vibes, hice una canción para el Día de los Enamorados, me puse a buscar cosas para hacer de manera remota con artistas y seguir compartiendo música con la gente porque sentía que lo necesitaban y luego cuando se pudo salir, cuando ya se empezó a poder salir, vine para acá hice un Instagram Live gratis para la gente hice un show gratis para la gente porque también sentía eso como que necesitaban un plan cuando no tenés planes es como medio yo soy muy capricorniana necesito como eso, agenda entonces eso ayudó también mucho a la gente a tener un plan un viernes a la noche ahí sumarse y había gente de todos lados no solo de aquí había gente recién amanecida en Japón que estaba escuchando en vivo fue muy lindo en esta parte la pandemia nos llevó a la soledad en algún punto a ti que te llevó a reflexionar con la soledad no es que yo soy sola o sea, vivo sola en mi cabeza estoy sola de pequeña estoy sola yo tengo una relación hermosa con la soledad a veces cuesta pero me llevo muy bien con la soledad entonces no es algo lo que sí me dio en definitiva por suerte y agradecemos a la vida que no me han pasado cosas de perder a alguien muy cercano o algo así sí perdí trabajo pero a todos nos pasó y no es lo más importante pero me dio algo muy bueno que me terminé de asentar como productora en esta gimnasia de tener tantas cosas para mezclar y tengo un pequeño estudio en casa entonces me puse a laburar ahí y fue muy interesante porque aprendí un montón entonces en definitiva fue bueno mi experiencia de encierro mencionas la soledad cuesta sí en momentos cuesta realmente sí porque no hay nada más lindo que la compañía de otro ser ¿no? de lo que sea qué sé yo no sé a mí me cuesta estar lejos de mis amigos me cuesta estar lejos de mi padre es difícil por momentos es difícil pero esta profesión es así yo lo entendí y cada vez que puedo me muevo últimamente estoy muy inquieta entonces tengo qué sé yo cuatro días lo llamo a mi padre y le digo nos vemos nos vemos vuelvo voy creo que hay que aprovechar eso juntarse cada vez que se pueda juntarse para mí es terapéutico ver a mis amigos juntarme con la gente que admiro que quiero es terapia exacto dentro de la soledad también existe el conectarnos con uno mismo muchas personas a veces piensan que conectar es conectar con los demás y quedas como aislado ¿qué es más fácil para ti conectar contigo mismo o conectar con los demás? no, definitivamente conmigo misma ¿cómo lo trabajas? no, no lo trabajo tengo que trabajar en realidad es conectarme conmigo para hacer un poquito más social ¿te cuesta trabajo? y tengo como una tendencia a estar mucho sola y la música también ayuda un poco a eso y ahora bueno ahora estoy empezando a hacer algo que me está divirtiendo mucho pero decía ahora te digo que decía uno de los contras vas a pasar mucho tiempo sola y yo bien era como es súper accurate para mí estoy empezando a de diyoqueta o sea estoy empezando a mezclar siempre me gusta la música electrónica pero estoy empezando a estar detrás de la máquina y me parece que es algo muy lindo que me puede dar muchas sensaciones ya me divierto un montón sola y no me puedo imaginar hacer bailar a la gente eso debe ser hermoso siempre admiré eso de los DJs estuve hace dos meses en Ibiza y fue un viaje espectacular y por suerte siempre en la cabina con ellos entonces pude estar de cerca y sentir eso que es fantástico el baile también es una cosa muy atractiva pero sí mis problemas son más para sociabilizar que para para estar sola que al final del día y me llama mucho la atención porque justo tú como artista conectas con mucha gente y la ves y tienes que ver sus emociones quiero creer que sí se alcanza a ver dentro de todo el público que tiene todas estas emociones pero vivirlo también del otro lado siendo tú el público para conectar y sentir las vibraciones ¿cómo ha sido esa experiencia? es fantástico la verdad que casi lo único que veo en vivo son DJs últimamente porque me gusta también el ritual este de bueno hay otros factores que están en juego ¿no? cuando estás bailando tanto tiempo ya el cuerpo ya hay una alegría y una satisfacción que es física incluso entonces nada me parece maravilloso y mi público yo lo veo muy cerca porque justamente tocamos en estos lugares que son como muy reservados los shows que tenemos aquí por delante ahora en septiembre son son todos de esa tesitura ¿no? de lugares de ambientes preparados para y que podamos conectar justamente me gustan también los grandes escenarios pero para el jazz justamente para esta música cuanto más acústico sea más se siente más se siente entonces está bueno y al final del día disfrutar las melodías disfrutar los instrumentos en vivo y tan naturales por llamarlos así porque hoy en día pues también la tecnología hará lo bien o lo malo dentro de los instrumentos pero tener los instrumentos en vivo es no, la tecnología es una herramienta y hay cierto tipo de música que me parece que queda bárbaro que se yo la electrónica o el trap las voces con pero litros de efectos quedan alucinantes y me encanta pero justo en este proyecto yo de hecho el último disco no tiene absolutamente nada digital mi voz no tiene procesos digitales no hay afinadores no hay nada y los instrumentos son todos grabados reales entonces hay como una búsqueda ahí de lo humano ¿no? claro del arte hecho por humanos pero es ese tipo de música y eso después para otros tipos la ayuda de las máquinas está buena también quiero irme a la canción On Clair Day que hay una frase espero haberlo hecho bien y es levantarte y preguntarte quién eres te levantas constantemente preguntando quién eres no, la verdad que no no quiero saber quién soy vamos yo me miro al espejo y digo bueno vamos y listo ya está como capricorniana te lo digo hay que tratar de no sobreanalizar las cosas y eso lo digo en voz alta también para mí creo que también es un momento en el que estamos como hay algo debo tener como buscando patologías por lo menos en Argentina siento que es un poco así justo hace que estaba viendo un programa de radio que me gusta mucho se llama BMT en Argentina y estaban hablando de eso es como que siempre tenés que tener algo o trastorno de ansiedad o no sé qué y es como relax un poco relaxémonos un poco y si querés buscar la ayuda de un profesional y que te diagnostique todo bien pero por ver un TikTok y decir a mí me pasa eso tengo eso no paremos un poco porque en definitiva lo que va a hacer es perjudicarnos a nosotros es como hay que tratar de no analizar las cosas y vivir un poco más yo sé que cuesta un montón y que por ahí las redes sociales no ayudan pero hay que tratar de tomarse las cosas más livianas y ir para adelante claro pero al final del día las canciones tus canciones porque hemos analizado básicamente composiciones que tú hiciste pues nos llevan a cuestionarnos cosas sí por ahí a emocionarnos pero no sé si tanto la cuestión me parece también que hay que darse la oportunidad de la emoción a mí me encantan las lágrimas de emoción creo que son mis preferidas y la música tiene mucho eso en mis canciones hay una búsqueda un poco de eso de hecho me cuesta cantarlas en vivo hay algunas que no las voy a cantar nunca en vivo porque voy a llorar directo pero llorar llorar no que se me caiga una lagrimita una lagrimita se me cae casi siempre te diría se me cobran el rimel y todo pero pero sí es un poco eso es es un momentito de descargue dicen que llorar baja el cortisol entonces está bueno son tres minutos dura la canción te sacan la laguerra si seguís no es demasiado es una descarga por ahí un poco que la música nos da esa oportunidad de descargarnos con qué canciones son las que lloras tengo algunas que una vez me tuve estaba en New York comiendo con mi hermana y me tuve que ir al restaurante porque hay canciones que no las puedo escuchar Claro de Luna de Debussy estoy hablando de romanticismo música clásica me levanté y me fui le dije ahora vengo y me fui y conté tres minutos y volví una cosa así hay canciones que son tipo sí Horacio Guaraní muchos del folclore argentino Mercedes Sosa muchos tangos pero sí generalmente es música un poco más de otras épocas música clásica tango al final del día el vivir y el vibrar con la música hace demostrarte que eres tan sensible que conectas con eso sí a ver no es mi culpa mi padre es igual o sea es genético esto no es mi culpa pero me encanta la verdad que me gusta qué sé yo es un poco incómodo hay veces que decís voy a llorar acá en un avión llorando me van a mirar me van a decir señora qué le pasa qué sé yo pero ya fue hay que llorar hay que darse ese momento si sos así emo no lo escondas ya está y al final del día y uno debe de aprender a lidiar con eso somos seres humanos y es una descarga no hay que quedarse con las cosas adentro también hay como un plan de no reaccionar hay no reacciones malas no sé qué y bueno qué sé yo no sé la mala sangre existe y también hay que descargarse hay que decir las cosas a tiempo no discutir pero digo esto me molestó lo otro como darse esa oportunidad no guardarse las cosas y no guardarse tampoco la emoción porque me parece que para algo existe esa cosa de materializarlo en este caso en lágrimas para algo existe ese mecanismo entonces me parece que hay que usarlo y que también es difícil de repente recibir las críticas o las observaciones de otras personas a mí me cuesta muchísimo pero bueno en realidad como qué sé yo no sé cuando tenés una vida pseudo pública o cuando abrís tu corazón y posteas cosas o publicas cosas estás abierto que la gente opine yo lo que por ahí es como con lo que no transo para decir un término muy argento con lo que no negocio es con el hate a mí me parece que no conduce a nada yo no hateo yo si te comento algo es porque me gustó lo que hiciste si no te pongo un corazón no digo nada qué sé yo pero me parece que el hateo es algo absurdo no lo entiendo como fenómeno de hecho me parece absurdo porque no genera cosas buenas para ninguna de las dos partes no tengo mucho hateo pero si veo a personas que las atacan y decís no sabes esa persona ni cómo vive ni que por ahí porque se muestre así no es la realidad las redes sociales no son la realidad entonces hay que tener un poco de cuidado también con lo que se dice cuidarnos entre nosotros claro ¿cómo vives esa realidad pseudo realidad entre comillas de las redes sociales? bueno yo entiendo que hay una parte que es super ficción pero la parte que me gusta es el compartir mi música mis fechas cuando toco en vivo los comentarios los DMs cuando la gente quiere eso justamente comentarme alguna canción o hacerme algún comentario sobre sobre el disco o lo que sea está bueno me parece que es una herramienta que sirve un montón y ha servido un montón también cuando estuvimos alcerrados entonces me parece que es súper válido pero siempre teniendo en cuenta que no es real sobre todo cuando yo para ahí te llegan mensajes de ay quiero tener tu vida viajar todo el tiempo no sé si quieres tener mi vida no sabes lo que pasa dentro de mi cabeza no sé si te bancarías a estar sola todo el tiempo digo sí tiene muchas cosas buenas no me estoy quejando pero digo no sabes que en realidad qué es lo que me estaba pasando y sobre todo Instagram tiene mucho de postear cosas lindas entonces hay una parte que no estás mostrando y eso digo hay que entender de una vez por todas que no es que no es la realidad ya se nos está acabando el tiempo y hay una frase de Radio 3 o el eslogan de Radio 3 es conectando con tu luz ¿cómo conectas con tu luz? yo creo que a través de la música muy reiterativo lo mío sobre todo bailando bailando es un poco mi profesión frustrada pero lo hago cada vez que puedo y ya realmente creo que este camino de ser cada vez más grande en edad me va quitando filtros entonces bailo en la calle bailo en el supermercado no me importa nada real es eso y también creo que esa es la forma de conectar con uno mismo perder perder esos esos issues ¿no? y si te gusta algo hacerlo en el momento que sea y conectar y y te llevas sonrisas por ahí haces reír a alguien en la calle y a esa persona le cambiaste un poco el día porque hoy me crucé con una loca que estaba bailando sola ¿viste? es como te da una anécdota me parece que es algo lindo y que contagia ¿no? es eso y también tratar de sacar una sonrisa a la gente creo que es algo bueno si nos propusiéramos hacer sonreída por lo menos una persona por día me parece que está bueno estás dando algo exacto eso es lo más importante hacernos reír vivir la vida amar sin prejuicios y con la mayor libertad exactamente ¿qué más viene para ti en estos pocos meses que nos queda del año porque ha sido un año muy rápido muy veloz pero ¿qué viene para ti? bueno en septiembre tenemos giras aquí en México vamos a estar todos los fines de semana menos el fin de semana de la independencia vamos a estar tocando el fin de semana del 2 vamos a estar en Córdoba Veracruz luego 8 y 9 en Ciudad de México el 22 en Cholula Puebla y el 29 en Monterrey así que muy contenta de hacer una girita un poco más más grande de ir a otras ciudades también y luego volver tengo este año no se cierra con este disco todavía no lo terminé de presentar y ya tengo en la cabeza cosas nuevas se vienen cosas muy interesantes así que espero poder contarte lo nuevo que va a venir para fin de año pero siempre siendo cosas porque bueno así vivo exacto no y la verdad se agradece y se disfruta tu música este último sencillo me transportó literal a una película de los 60 70 porque la melodía era brutal y vibras con ello y bueno la letra es impresionante muchísimas gracias es la idea salirse un poco de este plano y que te pongan en otro lado el que sea que quieras pero esos 3-4 minutitos que hubiera la canción salirse un poquito es lindo pues muchísimas gracias por tu tiempo gracias a vos muchas gracias muchísimas gracias a Karen Sousa por abrirnos su corazón aquí en Radio 13 Digital y por supuesto les recordamos a toda la gente que la siga y por supuesto también siga Radio 13 Digital arroba Radio 13 Digital en Twitter en Facebook e Instagram y por supuesto también pueden ver toda la programación en YouTube en Facebook y Daily Motion y si tienen la oportunidad de escucharlos en podcast por supuesto también lo pueden hacer toda la programación está en el podcast de arroba Radio 13 Digital así nos pueden buscar en Spotify Deezer Apple Music y Amazon Music yo soy Erick y les recuerdo que nos vemos hasta la próxima desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital venos y escúchanos en Facebook YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital dale me gusta a nuestro perfil síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire escucha nuestro podcast en Spotify Amazon Music Apple Music y Deezer síguenos en YouTube búscanos como Radio 13 Digital suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital programación consciente